el mundo barbie petro un ridículo episodio que puede salir caro la casa de nariz aprovechó que el estreno de la película de barbie coincide con el día de la independencia de colombia para hacer un vídeo con la absurda y bochornosa comparación que tuvo que eliminar por temor a demandas por uso de imágenes y la autorización por josé gregorio martínez para pan and post que el estreno de la película barbie coincidiera con el día de la independencia de colombia fue razón suficiente para que el gobierno de gustavo petro decidiera ser tan ridícula comparación no hay otro adjetivo para calificar el vídeo con el que se promocionaba en la cuenta oficial de presidencia en tiktok la visita del mandatario a la isla de san andrés este jueves pero que ante la lluvia de críticas y una posible demanda por uso de imágenes y la autorización se terminó eliminando con un filtro rosado característico de barbie y usando además la música tipo de letras y escenas de producción de warner bros gustavo petro y la vicepresidenta francia márquez aparecían tal vez comparándose con ken y la más icónica muñeca de todos los tiempos una analogía fuera del lugar desde todo punto de vista y es que como una clásica canción de agua aunque nada tiene que ver con la película gustavo petro y francia márquez parece vivir en un mundo de barbie donde todo es plástico y fantástico sin duda la creatividad del equipo de comunicación para intentar pegarse una tendencia a las redes sociales no es solo es escasa sino motivo de burla y hasta de algún tipo de acción judicial pues todo el mundo se pregunta si el gobierno de colombia pagó a la productora por uso de imagen en caso de haberlo hecho se trataría de un despilparo que ameritaría una investigación por el mal uso de fondos públicos de lo contrario los abogados de warner bros estarían en todo su derecho ejercer una acción legal contra la casa de nariño lo que podría terminar saliendo incluso mucho más caro al país cortina de hubo rosa tal vez al percatarse esta situación fue que se tomó la decisión de borrar tan penoso vídeo lo que aún no está claro fue el motivo para hacerlo se pretendía desviar la atención de los principales problemas del país o simplemente eran ganas de hacer el vehículo en las redes sociales hay quienes se inclinan por la primera hipótesis la situación del país no está para compararla con un juego de muñecas aquí siguen las masacres secuestros y extorsión escribió en su cuenta de twitter la senadora maría fernanda cabal también hubo reacción en el programa mesa ancha de rcn donde el abogado y panelista daniel briseño calificó el vídeo de barbie como la cortina de humo más ridícula que pudo encontrar el gobierno de gustavo petro para tapar todo lo que pasó el fin de semana y es que este domingo se cometió la masacre número 54 en el país superando las ocurridas el año pasado hasta la fecha aunque el gobierno de gustavo petro terminó eliminando el ridículo vídeo de barbie el objetivo fue cumplido logró llamar la atención de los medios y usuarios en redes sociales con las críticas a este 8 nuestro episodio que nunca debió haber ocurrido